Buenas compañeros Después de lo mal que va todo Ah, mal Mal sería no sacar ninguno Aquí hay pajaritos Tres, cuatro, en fin Mira la cosa tan mal, ¿no? Mira, ahí tenéis otros cuatro Pero sí es verdad que He tenido que quitar ya muchas parejas Por el tema de las mudas ¿Ves? Vacía Vacía Y ahí en esa pieza, esa no está poniendo Vacía Vacía Y aquí tenéis la hembrita Más algunas que he vendido ya Y las he mandado para Barcelona También mi quita es Joséle Que se queda más contento con las Pascuas Esta lo dejamos para el año que viene En verdad es que no le he sacado nada, ¿eh? Aquí, ¿eh? Nada, mira, esta de la amarilla Había amarilla que era muy bonita Que estaba precisamente aquí Nada Puso la primera puesta Puso la primera puesta Estaba en claro Y yo ya empezó a que no ponía, no ponía, no ponía La muda A tomar viento Esta Ha puesto algunos huevos, pero claro No, claro, no Sin cáscara Luego empezó a ponerlos con cáscara de nuevo Le metí de bremar Le metí sus cositas Le empezó a poner con cáscara, pero nada Fuera Quizás en medio Esta, pues ya está viendo como tiene el hombro Mudando Fuera En fin Vamos a terminar ya la cría Como podamos En el caso de que están poniendo algunas hembritas Algunas hembritas me están poniendo ya Le vamos a poner el color Es un machito Bueno, los norbis son unos campeones Lo tengo que decir Porque incluso mudando Mudando, pero mudando, ¿eh? Que acabo de limpiar y había pulmas por aquí A tope Pues mudando Han puesto huevos Y está la hembra congurando, ¿eh? Y está mudando, ¿eh? Pero vamos mudando, ya os digo Seguro Así que he quitado pumas de ellos a montones Zaranjas Pues los tíos Han seguido poniendo huevos y emburando Por eso aquí hay algunos pajaritos Que voy a A dejar Intentar hacerles una última apuesta Esta Los huevos Ahora me han sacado de tirar Abortado Muertos dentro Que esa es la primera vez que me pasa este año, ¿eh? La primera vez que me pasa este año Me ha caído y pasado, me pasó a veces, ¿eh? ¿Acordáis? El año pasado fue a montones Por esto decir, la única La única vez que me ha pasado este año Esta hembra Y esta apuesta La anterior le saqué cuatro pollos, ¿eh? Impresionante Y esta que se enganchó con la uña Me cago en la mano A punto de salir En un día por salir Y estaban los tragos tirados, pisados Y los pichones muertos A punto de salir Los paros, la verdad que a veces tienen Tienen esa mala follá A ver, por tres pollitos ¿Vos queréis ver pollo blanco? ¿Qué va a ver pollo blanco? Este no es blanco Esto es ya Nuclear De arro Como siempre os digo No se sabe si eso es bueno o malo Mirá Blanco no lo siguiente Esto se queda ratonado, ¿ves? Se que blancura, ¿no? Madre mía ¿Ves en blanco recesivo? Una pasada Muy buenos estos pollos Bueno, bueno Vamos a ver Luego tienen que pintar A ver qué lipocromo tiene Esperamos Y el padre tenía un lipocromo Espectacular Algo que tiene de salir El lipocromo Bueno, compañeros He optado por poner solamente mórbida ahora Estoy harto de entrar aquí Dos veces al día Me he optado por poner mórbida Por la mañana Y se acabó No entro más Aquí me tienen los paros fritos Ahí ya tiene huevos Este tiene huevos Así Pollitos hay Pero como estoy comentando Este año Hace un año un poco Coña Yo sé que a todo el mundo le ha pasado Hay mucha gente también mal Y otra gente que es de lujo O sea que eso es como si Nunca lleve para gusto De todo Estoy de prueba a ver Haciendo un nido Cuando tenemos suerte Le enganchamos algo Esta es repetida pareja Porque además de unos pollos Que están mudando ya la voladera Espectaculares Blancos Blancos Con un hombro rojo Espectaculares Y aquí saco otra postura más Esta hembra es fundamental En el aviario Fundamental Cuando digo fundamental Fundamental Y ha puesto huevos Y lo ha puesto todo fuera Menos uno Esta hembra es la clave De De mi línea En fin Vamos a intentar sacar Unos pollitos más Y fin de temporada Y el año que viene A ver si con suerte Montamos el tinglado En el otro lado Al lado Como ya sabéis Que quiero hacer Quiradero al lado Y voy a poner unos Tragalúes en el techo Que va a haber una luz Especial Cojoluda Que es la que me gusta a mi Y darle el peso ¿Veis? Esto va a hacer luz de Esto es chungo Lo sabéis, ¿no? Tener una luz Apropiada Esta es una prueba Que podéis hacer Si queréis ver Si la luz que tenéis Es buena o mala Si en el móvil Hace como Parpadeado ¿Veis? No es buena luz ¿Vale? Esta es la que tengo yo General Mira la diferencia ¿Veis la diferencia? Pues tendré que tenerlo en cuenta Si nosotros no notamos Esto es de los pájaros ¿Veis? Esto es muy importante Que lo tengáis en cuenta Bueno, compañeros Un video cortito Porque ya está un video De... Bueno, pues ya estáis De aquí del aviario Porque he puesto dos De árboles Yo sé que los árboles Os gustan Pero menos Porque el hormudo Cuando esté más avanzado Vaya a flipar Es un espectáculo Bueno, compañeros Os dejo Mira esa nutica Que bonita es Preciosa Es mucho más blanca Muy bonita Aquí tiene la hermana Pero fíjate Tiene un gorro Que parece Un sobrero picado Bueno, compañeros Mira estos machos Que blanquitos son Y fíjate el macho rojo Que tiene Impresionante Muy chulo Bueno, compañeros Venga Ya iré contando Bueno, compañeros